¡Hola! Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Party, party Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Party, party Hace un nervoso con ruleta y bien bajito Porque estoy arrollado, no me quiero vecinito Óyeme DJ que lo que coca vola Súmame esa vaina que me voy a desacatar Quédeme la hooka, fuma la bucana Pásame ese p*** que te buena esta mañana Fuma que la fuma, fuma de la hooka Fuma de la hooka que sea buena así te gusta Fuma 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 Y tire ese humo Fuma 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 Y goza ese humo Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy arregatado, los ojitos se me ponen T— Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen T— Los ojitos se me ponen A mí ni me pregunté qué pasó, que nadie tiene la lota que tengo yo. A mí ni me pregunté qué pasó, que nadie tiene la lota que tengo yo. Punto, ahora fue que cambió el asunto, nos regalan lleno en todos los puntos. Ya yo ni pregunto, nos regalan lleno en todos los puntos. No, 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 no. ¿Qué pasa con prisa? Venimos con WhatsApp. El ojo me nubla la vista, no sé lo que pasa. Ya me gusta tu viejo, los ojitos pegajosos. Tengo que broma, fuma que coloque, te suba la nota. Tengo una nota que la pone loca. La vista hay un encendido, no es para el salvo en la boca. Ya hay todo el night pa' los fakes. A la suya le escucha y le saco el piseyo, ok, ok. Le traigo la nota de nuestro ven. Deja a su marido porque quiere que la robe. Tengo una nota, no la tocan y le toben. Tengo una nota, no la tocan y le toben. Cuando estoy arrebatado, los ojitos se me ponen. Baila con el sol. A mí ni me pregunté qué pasó. Que nadie tiene la nota que tengo yo. Tú baila con una, yo bailo con dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!